¡Qué linda es la vida! Una esperanza sin una ilusión Llevando en mi sombra la cruz del Calvario Y una pena grande en mi corazón ¿Cuántas veces he rodado por el mundo Con el corazón herido por verlo otra vez? Y si supieras que la estrella del destino Fue tan negra y desviadada desde mi niñez Puerto Nuevo Que en una noche de invierno Solitario y al atiento Me viste llegar Puerto Nuevo Vos solito comprendiste la tragedia de mi vida Con hondo penado Recuerdo una tarde maldita de otoño Que en un barco alegre mi novia se fue Y siguiendo su paso me vine a esta playa Y nunca en la vida jamás la encontré Y así dando tumbos igual que otro santo Ahí Puerto Nuevo Sin dicha y sin fe Hambriento y vencido Sin paz ni alegría Y hoy busco en la muerte que nunca soñé Y cuántas veces he rodado por el mundo Con el corazón herido por verlo otra vez Y si supieras que la estrella del destino fue tan negra y desviadada desde mi niñez Puerto Nuevo Que en una noche de invierno Solitario y al atiento Me viste llegar Puerto Nuevo Que vos solito comprendiste la tragedia de mi vida Con hondo penado Pero la vez, por lo menos Que vos solito comprendiste la tragedia de mi vida Y cuéntame ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.